¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más. Vamos a ver qué artistas nos recomiendan para reaccionar hoy. Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos a esa joya que tanto andamos buscando pero nunca encontramos en esta sección. El artista se llama GTL. GTL. Incontrolable. Incontrolable se está poniendo en esta sección últimamente. A ver, a ver. Incontrolable. Gabriel de Legend. Ah, vale. GTL de Gabriel de Legend. Ok, ok. Es la ley de Legend. Vamos a escuchar a Legend. ¡Dímelo, Legend! Está bien, ¿no? Está bueno, está bueno. Creo, creo, creo. Vamos a seguir escuchando. Está bien, está mejor de lo que me esperaba. Ok. ¡Mira ahí el Legend! ¡Míralo! ¡Todo metido! 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 ¡Ay! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Haciendo del pasito el perreo! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡No, pero la modelo! ¡Pero la modelo! ¡Uf! ¡Míralo! ¡Todo metido! ¡Echándote el flow sexy! ¡Uf! No, pero está bien. Está bueno, creo. Míralo. Ahí se jodió. Ahí se jodió. Ahí se jodió todo. Ahí no se jode todo. Incontrolable. Este está incontrolable hoy. No, está muy incontrolable con las miradas chungas. La modelo. No, 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 no. Todo metido. El legend. The legend. Todo metido. Pero está bueno el tema. Creo que está cremos que está bien. L.O.P. No creía que existía, pero contigo la encontré. L.O.P. Si te vas a buscar otra vez. Si no lo crees, sincero, te lo repito otra vez. L.O.P. No, no lo repites. Si te lo... Sincero, te lo repito otra vez. Te lo repito otra vez. No, y te lo repites. No lo repites. Cállate, cállate, cállate. No lo repites. No, y te lo repites, pero contigo la encontré. No. Si te vas a buscar otra vez. Exacto. Sí. No, y te lo repites. No, y te lo repites. The legend. Dice que está sola. Mira lo todo metido. Míralo, mira lo todo metido. El The legend. De que diga ya que para mí. Se de que dice que está sola. Y que ya nadie la controla. Míralo. Míralo. Los pasitos. Los pasitos. El legend. No, está bien, está bien, está bien. Gabriel de la legend. Míralo ahí, ahí. G-T-L. Gabriel de la legend. Canelo fresh. Díselo, J-X. Masacrando en los controles. Dímelo, Adiel. Alexi. I'm the beat, boy. Dime, homie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok. ¿Ve qué? ¿Qué hacen invocándome aquí? ¿Qué hacen invocándome aquí? ¿Ve qué hacen invocándome? Oye, ¿por qué me invocan aquí? Oye, ahora me están invocando en todos los lados. En todos los lados veo invocaciones. ¿Eh? Dímelo, The Legend. Les dejo el link en la descripción del video. Vayan a dejarle Corepidemia. Sí.